Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento las probabilidades para jugar con la Lotería de Santander este viernes 29 de noviembre de 2024. Empezamos, Lotería de Santander, resultado anterior 49.79, últimas cifras más demoradas en salir 2, 1, 6, 4 y 5. A su izquierda les presento la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Santander, el número 49.79 y la fecha en que estamos jugando 29 de noviembre de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte de abajo esas combinaciones para que también las tengan en cuenta al momento de hacer las apuestas en los diferentes chances y loterías. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 81-32, 25-12, 50-31, 71-56, 84-84, 67-95, 16-48, 32-20, 98-63, 03-07. Igualmente los invito a ver los videos de probabilidades para la Lotería de Medellín y la Lotería de Utrizaralda por este mismo canal. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto.